¿Qué propuestas trae este año? El turismo deportivo que ha sido uno de los grandes ejes que ha pivotado el éxito turístico en los últimos años. Pruebas que atraen mucha gente a la ciudad como la cuna de la legión y un turismo deportivo que ha empezado a consolidarse. ¿Hacia dónde tiene que seguir avanzando ahora que esas pruebas ya funcionan y bastante bien? Bueno, pues yo creo que en ese aspecto uno de los objetivos fundamentales tiene que ser mejorar las infraestructuras e invertir donde creo que tenemos más posibilidades de atraer turismo, este turismo deportivo. Ceuta es mar por los cuatro costados y aquí tenemos que hacer un esfuerzo en promocionar todas las actividades que están relacionadas con el mar, ya sea la vela, el piragüismo, el kayak, ya lo hicimos el año pasado con el sky surf, las actividades subacuáticas y promocionar nuestros fondos marinos. Y luego hay otra vertiente que es el turismo deportivo de montaña. Aparte de nuestros senderos también están nuestros montes donde se pueden organizar pruebas de nivel. De hecho ya Sierra Bullones fue la temporada pasada prueba de la Copa de España, la marcha nórdica también fue final de esa Copa de España de la especialidad. Es decir, yo creo que tenemos que ir apostando por ese tipo de pruebas para, bueno, pues para en definitiva proyectar una mejor imagen de la ciudad a través del deporte y atraer al mayor número de turistas relacionados con el deporte para que, bueno, pues para que Ceuta siga creciendo en ese aspecto. Sergio Aguilera, muchas gracias. Gracias a ti.